¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Follower y bienvenidos a Pokémon! ¡Let's go! ¡Pikachu! ¡Bienvenidos a con esta grande estima serie! ¡Y vamos a continuar! En fin, hermanos, que no cunda el pánico porque ahora mismo, ahora mismo, estoy en directo en Twitch cazando un maldito Growlitz Shiny. Ayer estuve 5 horas para intentar hacerlo y no lo pude conseguir. Posiblemente esta noche también haya directo en YouTube, así que me cago en la cona. Por favor, lo pido. Necesito que vengáis, de verdad lo digo, para que estéis conmigo en plan ahí. ¡Fo la fuerza, hermano! ¡Te vas a salir porque es que me voy a cagar en la cola como no me salga! ¡Dicho esto, hermanos! ¡Millones de gratos por los likes y por el apoyo! Cada vez que reciban cada vídeo como 20.000 o 30.000 likes, o sea, yo voy a seguir haciendo doble episodio. O sea, millones y millones de gracias. Recuerdo que también podéis suscribiros al canal, podéis activar la campanita, podéis hacer prácticamente de todo. ¡Dicho esto, vamos, lo que viene siendo a... Bueno, por cierto, ayer compré colonias, no sabéis la cantidad de pokémons que atrapé ayer de Growlitz. No, 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 lo voy a enseñar porque es algo espectacular y es que no me salió el maldito Growlitz Shiny. De verdad, fuera de coña, fijaos la cantidad de Growlitz que tengo y los que transferí ya, lo cual es que es acojonante. En fin, de hecho esto, vamos a cambiar el look de Joel, vamos a cambiar el look de... Vamos a ponerle gorra marinera, no, gorra marinera no. No, no, ah, vale, el único... Vale, creo que es a mí, cambiar a Fola, ¿verdad? Porque me dieron, me dieron un ropaje, ¿no? Mira, gorra Pikachu. ¡Oh, qué guapo! Chaqueta, chaqueta Pikachu. ¡Dios! Vamos a ir de amarillo, hermanos, hacia el... Eh, hacia el gimnasio, porque hoy era el gimnasio. Ahora, vamos, en teoría, en teoría mi idea es ir a por el... A por el 30 Surge, hermanos. Lo quiero hacer, lo que viene siendo, eh, ya, de ya. Así que venga, te has puesto el zapato de Pikachu, lo que tú quieras, bolsa, bolsa Pikachu. Claro, evidentemente, el Pikachu no tiene ropa de Pikachu, porque para eso se queda desnudo. ¿Qué quieres que te diga, compañero? La verdad que sí, soy medio tonto, soy medio lerdo. Folar es un lerdo. Pero antes, compañero de la metalurgia, antes de ir... Hola, hola, ah, en teoría ya me puedo quedar con el Squirtle, ¿no? En teoría, debería. ¿No? ¡Oh! Sí, ya he capturado 25 millones de Growlithe. ¡Vaya, si no me equivoco, hasta ahora he capturado 102 Pokémon! ¡Lol, chaval! Vamos, que eres un otor como la copa de un piro. Bueno, ¿qué te parecería quedarte con este Squirtle que atrapé hace poco? Es muy travieso. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, perfecto. Pues lo levelaré para mañana y posiblemente sea titular, ¿eh? Muy posiblemente sea titular. Ahí está, escuero, escuero. Por cierto, le he cambiado el nombre a... A Cola, es decir, a... A Pidgeotto. Y también le he cambiado el nombre a... A Sandriu. Eh, bueno, realmente... Sandriu, se llama Sandriu. Y... Y... Y Cola se llama Rabo. Me ha dicho, Fola, va a ponerle cola. Ponle Rabo y yo... Pues la verdad que sí. Voy a ponerle Rabo y me pone... El texto no está permitido. Y he tenido que poner ahí, pues, un cero, hermano. Porque soy un... El arte... El arte de la magia. El arte de la... De la censura sin censura. Vale, vamos a ir al monte. Antes de meternos en el ETSURGE. Vamos a por un Dutrio. O vamos a por lo que viene siendo un Pokémon en condiciones. Aquí está la Ruta 11. Donde, aparte de entrenadores, hay un montón de Drowsys. Que también es un Pokémon que quiero tener Shiny. Pero, claro. La gente me pide a Growlitz Shiny. Y yo quiero a Growlitz Shiny. Pero también es verdad que en mi mente... Esta noche he soñado, hermano. Que iba a ir a la liga Pokémon con seis Pokémon Shiny en mi equipo. Pero, claro. Si no me sale uno, pues, ¿cómo quieres? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres, Fola Gorra? Que si no te sale ni un Pokémon puedas capturar seis Pokémon. De los cuales... Mira, ahí está el típico Diglett. Vamos a atrapar un Diglett, pero quiero un Dugtrio, ¿eh? Aquí en teoría salen Dugtrios. O por lo menos en Pokémon amarillo y Pokémon rojo. Salían Dugtrios, pero por un tubo. Tengo cuatro... Uf, no tengo muchas, ¿eh? Vale, mete una valla a Frambu, hermano. Querido Diglett. Ahí está. Toma, ahí está. Ya está en verde. Así que, pero acabó, pero acabó. Ahí está, genialítico. Y ese Diglett se va a venir para mi casa. Aunque estaría el 18. No es demasiado, pero creo que es suficiente como para poder... Vencer a algún poco de tipo eléctrico, ¿eh? Llévame loco. Pero, vamos a echarnos una colonia y vamos a ver si puedo atrapar... En plan de jajas, jiji, jaja, juju. A ver si puedo atrapar... Ahí están subiendo al nivel 20. Lo cual es bien. O sea, el combate de hoy no es para nada fácil fuera de coña, ¿eh? Me pueden dar tras tras, me pueden reventar, pero como si no hubiera un tumorro. Pero bueno, en fin. Has enviado a Diglett, ahí está. Vale, Diglett se va a venir, repito. Y me gustaría... ¿Esto qué? Hola, hola. Oh, ¿qué pasa? Lo siento, pero ahora mismo no se puede pasar. Los Diglett se han puesto a acabar hoyos como locos. Se adivina... Y adivina quién ha... Quien ha de reparar el destrozo. Y si esto va a tardar un rato, ¿por qué no vas al gimnasio de ciudadano mientras tanto? Vale, me obliga a ir al gimnasio antes de pelear. Vale, voy a echarme una colonia. Creo que la tengo puesta, ¿eh? Creo que la tengo puesta. A ver, colonia. Tengo cinco colonias que he comprado para ayer que hice el Shiny Hunting. Que es que fue un fail increíble, de verdad, ¿eh? No, pero en serio, el apoyo que me dais siempre es espectacular, ¿eh? Vale, Dutrio. Dutrio. ¿Te imaginas que saliera un Shiny Diglett? Sería brutal, ¿eh? Shiny Diglett sería algo que me quedaría loco. Dutrio. No, Zubat. Dos minutos más. Bueno, dos minutos no. ¿Qué coño? Mira, mira. La cantidad de Diglett que hay, tío. What the fuck. Podemos jugar a lo de los topos, tío. ¿Qué me hago? Joder. Joli moly. Vale, venga, va. Treinta segundos. Como mucho, ¿eh? Nah, nah, nah. Vámonos, vámonos, vámonos. Vale, me quedo con el Diglett, hermano. Yo que sé. Creo que no va a ser bueno. ¿Qué me cuentas tú, abuelete? ¡Es increíble! ¿Te puedes creer que este túnel lo han encabado los Diglett ellos solitos? La verdad que brutal. ¡Guau! Tío, sé que era muy complicado que saliera Dutrio, pero estoy convencido de que puede llegar a salir Dutrio, de verdad, ¿eh? Vale, pues ahora sí que sí que, hermanos, sin hablar y sin nada, nos vamos directamente a por el Tenintesurge. Tengo bastante miedo. No quiero utilizar más colonias, así que venga, corta el árbol por aquí. ¡Anda! Aquí viene un futuro campeón. Este edificio que ves aquí es el gimnasio de Ciudad Carmin. Sin embargo, solo puedes acceder a él si eres capaz de talar arbustos. Mentira, hermano, mentira. Puedo si hago surf, también puedo. O no. Lo mismo en este juego, ¿no? Pero de normal sí, ¿eh? De normal sí. Ahí está. Utiliza la tala. ¡Holy moly! ¡Pakapam! Ahí está, de puta madre, hermano. Ahí está. Muy bien hecho. Has talado el arbusto. Claro que lo he talado, hermano. ¿Quién te crees que soy? Pues tocas completo el requisito para entrar en el gimnasio y ya te estaré esperando. Muy bien. Maboa. Muy bien. Y yo voy vestido de Pikachu para este gimnasio de tipo eléctrico. A ver. Eh, no sé a quién quitar. Creo que debería quitar al Pidgeotto. Es que el Pidgeotto no es nada bueno para este gimnasio. Eh, y debería poner al Diglett. Fuera de coña, ¿eh? Diglett es jodidamente importante en este gimnasio. Vamos a pelar contra todo el mundo. Hola, compañero. ¿Qué me cuentas? ¿Quieres hablar conmigo? ¿Qué quieres? ¡Hola, aspirante al título! ¡Hola! Quizá no lo sepas, pero el Teniente de Surte es un hueso duro de roer. Además de todo, un experto en Pokémon de tipo eléctrico. Muy eficaces contra los de tipo volador o agua. Y la Paralysis es otro de sus ases bajo el manga. Bajo el manga. Bajo el manga. ¿De qué? El manga de Pokémon. Perdón. Bajo la manga. El Teniente de Surte es muy precavido, así que no te será fácil acceder al área donde se encuentra. O sea, ojo, hermanos, que se viene, ¿eh? Se viene, se viene lo que tú sabes, lo de no poder encontrar un puto doble interruptor. Porque siempre me tiro aquí como 20 millones de años y es que la verdad es que me rayo, ¿eh? La verdad es que me rayo. Por cierto, mucha gente me ha pedido ahí tu mujer. Y tu mujer lo estoy utilizando en los directos. Está a nivel 31. No digo nada, te lo digo todo. Pero no lo quiero utilizar porque si no es súper fácil, sabré lo que decir. O sea, hay Pokémon que estoy utilizando en los directos que no voy a utilizar en la serie normal. Porque la serie normal es diferente, ¿vale? Es paralela, digamos. Vale, tenemos aquí el Squirtle y tenemos al Diglett. Vamos a añadirle al equipo. Lo que pasa es que no sé a quién quitar. Voy a quitar a... A Sandriu. Es que Rabo también es importante. Es que todos son importantes, tío. Voy a quitar a Joel, ¿vale? Voy a quitar a Joel porque Joel no puede evolucionar. Y creo que tener un Diglett de primeras podría estar bien. Espero que tenga alguna teca tipo... Tierra. Me la voy a jugar. Venga, me la juego. Me la juego. Sí, hay que pegar contratos. Y luego ya miramos en la basura, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué quiero? ¿Por qué puedo? ¿Por qué me apetece? Vamos por allá. ¡Primer combate del día de hoy! El manero Dimas. Hola, Dimas. El Dimas. El Dimas. Parece el típico nombre de tu amigo. El Dimas, tú. ¿Has sido la casa del Dimas? Claro que he ido a la casa del Dimas. Claro que sí. En fin. A ver, Diglett, compañero. Espero que tengas a excavar. De verdad te lo digo. Espero que lo deseo. Gracias. Tiene a excavar. Bien, 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 bien. Vale, vale. Con excavar, en teoría, no debería tener problemas. Pero nunca se sabe, ¿vale? Bomba sónica, que es una mierda. Está a nivel 22. Cuidado. Ahí va el excavar. Le va a quitar bastante. Y le mata, le mata, le mata. Madre mía, el Diglett. Madre mía. Os presento a mi nuevo dios. El dios Diglett. Ahí está. Dando experiencia a todos. Sandrio suba el 16. Pin, pin, pam, pam. Sandrio quiere aprender golpes de mierda. Conservamos porque golpes de mierda no lo quiero. En fin. Ahí está el Dimas, hermano. El Dimas. Lo siento, compañero. Yo también fui marinero hace un par de episodios. Bueno, hace un episodio, literalmente. Vale, tú quieres pelear también. Si no, tengo problemas. Mira qué tiene en la mano. Tiene el típico... No me sale el nombre. No me sale el nombre. ¿Cómo te llama? Ay, Dios mío. El técnico Manolo. Hostia, tío. Se llega a llamar Lolito y digo... Joder, se parece a Lolito. Porque Lolito también tiene esto de aquí, ¿no? En fin. Lolito es el de Fortnite. Ya sabemos quién es Lolito. Fue la gordo. Cállate la boca, ¿vale? Yo qué sé. Si lo sabes o no lo sabes. Venga. Tira de excavar. Autodestru... ¡Ah! ¡Wooon! No, 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 no. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Estamos locos? Pero, pero, ¿qué hace Lolito aquí, hermano? ¿Qué hace Lolito? ¿What? Acabo de flipar en putos colores. Pero en putos colores. Pero, ¿qué hace el puto Voltores haciendo autodestrucción? Pero, eh, tú, 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 ¿quién estás, qué, quién estás creo que eres, compañero? ¿Quién estás creo que eres? ¿Esto qué es, hermano? De verdad, acabo de flipar, eh. O sea, acabo de flipar mucho más de lo que pensaba. Venga, eh, tira de absorber. Cuidado porque ahora, ahora sin Diglett, sin Diglett lo mismo, lo mismo estoy muerto, eh. Venga, absorbe. Bueno, absorbe más o menos bien. Sí, me gusta. Me gusta. Yo creo que a la larga ganamos, ¿verdad, querido Odish, querido Castoro? Castoro, por favor, ¿en qué nivel evolucionas a Gloom? Quiero, quiero que te conviertas en Gloom ya para poder evolucionarte con una piedra a hoja y que seas un baileplum de la hostia, mapoa. Madre mía. Madre mía. Ahí está, nosotros nos vamos recuperando. Por cierto, también estoy farmeando en los directos de Caza de Sainis, tal y cual, pokémons para poder evolucionar. Es decir, es verdad que se me ha olvidado comentarlo. Tengo ya un Raticate y el Rattata de Alola lo evolucioné en Raticate de Alola. La verdad es que bastante bien. O sea, es farmeo fuera de cámara, que puedo hacer fuera de cámara, como vosotros sabéis. Pero lo hago, coño, en directo, lo cual está bien, la verdad, eh. O sea, digamos que no avanzo nada en la historia, pero sí que leveleo y consigo algún que otro Sainis que espero... Bueno, no he conseguido ninguno, quiero decir. O sea, o a lo mejor sí, a lo mejor ahora mismo en directo ya he conseguido un Sainis. O no, no lo sé. Espero que sí, de verdad. Ayer pensé que el juego lo tenía bugueado, eh. Yo creo que el juego... Bueno, es que es mi mala suerte. Es la suerte, Follan, hermanos. No voy a conseguir un Sainis, yo creo, en mi puta vida aquí en Pokémon Let's Go. Y mi idea era ir con seis Pokémon Sainis a la Liga Pokémon, porque aún me queda mucho para la Liga Pokémon. Y puedo complementarlo con directo. Bueno, ya sabéis. Vale, eh... Maboa, lo del Diglet ha sido una fealdad muy bestia, eh. ¡Muy feo! ¡Ha sido feo de cojones! O sea, me cago en la cona. Vamos a talar el árbol... El árbol que crece y crece y crece. Y crece. Tío, me hace una gracia. Tío, es el tío del Street Fighter. ¿Qué hace aquí, tío? ¿Qué cosa sea? ¿Qué hace Ryu del Street Fighter aquí? Es que no me entra en la cabeza, tío. What the fuck. Vale, a ver. A ver, la cosa es... Ya sí que sí que tengo más Pokémon para evolucionar. O sea, debería de levelear fuera de cámara a Sandry para que se convierta en Sandlas. Porque teniendo a Diglet ya... Diglet y Sandlas es como... No. Pero quiero tener a Squirtle. Me debería quedar con Squirtle. Y supongo que... Tendré que ir a por el Charmander también. Que me da la pava... Si puedo quedarme con el Squirtle, deduzco que puedo quedarme también con el Charmander. El Charmander iremos cuando vayamos hacia el Túnel Roca. Iremos también a por el... No me dejas pasar. ¡Abuelo de mierda! Pero, cabrón. Abuelo, échate un poco más para atrás. Un poco de respeto hacia los niños. La madre mía. Los mayores no nos tienen respeto, hermanos. Se creen, se creen que por tener más edad nos pueden no respetar. Serán, cabrones, hijos de pe... Perdón, perdón. Se me está pirando, ¿eh? Se me está pirando. Podemos confirmarlo. Se me está pirando bastante. ¡Volemos al gimnasio! No podía... Bueno, realmente tenía que haber... Tenía que el primero haber peleado contra este tío. Y luego ya haberme ido contra el teniente sus. Pero bueno, no pasa nada. A ver, no tengo todas conmigo si puedo pelear contra el teniente. O sea, si puedo ganarlo, eh. Fuera de coña, eh. Mientras no hagas la destrucción, vamos bien. Vale, Pikachu. ¿Quién será más rápido? ¿Tu Pikachu o mi topo? ¿O mi topor? Topor, hermanos. Está el 22. Hazle un excavar. Diglet, compañero. Ataque rápido. Pues mira, es más rápido. Hola, 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 hola. ¿Dónde vas, loco? Me ha quitado la mitad de la vida un Pikachu de mierda. ¿Pero qué hablas? ¡Vámonos, mátalo! Vale, le he matado un golpe. Pero un poco decepcionante que me haya quitado un ataque rápido. Un Pikachu de mierda a la mitad de la vida, ¿eh, Diglet? Esto es un problema, la verdad. Esto es un problema porque Raichu va a ser más rápido. Posiblemente que... No me mola nada el rollo, eh. Vale, lo siento. Bueno, no. Voy a echarme la poción, eh. Voy a echarme una poción para ir a curar, eh. Para ir a curar y perder aquel tiempo como si no hubiera un tumorro. Así que paso. Vale, última poción. Hostia, lo mismo... Bueno, tengo dos supers. Vale, no problema. No problema. Por cierto, la galleta ya entra. La galleta ya entra. ¿Esto qué es? Especialidades de la región de Kalos. Cura los problemas de estado de un Pokémon. Hostia, qué guapo. No recordaba eso, tío. Me cago en la cona. Vale, a ver. En el cubo solo hay basura. A ver, espérate, lo vimos aquí, ¿no? Basura azul. Basura azul. Anda, en el fondo del cubo de basura hay un interruptor. A ver qué ocurre si se pulsa. Mi, 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 mi. Vale, perfecto. Ok. Vale, en teoría hay otra alrededor. ¿Dónde os preguntáis? Aquí. ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡A la primera! No me lo creo. No me lo creo. Sinis no tendré. Pero suerte en este gimnasio hoy sí. ¡Lol! Acabo de flipar en colores. Vale, a ver. Quiero que todo el mundo ponga en los comentarios el porcentaje de faileo que puedo tener en este gimnasio con estos Pokémon. ¡Folapora Pikachu! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca, hermanos! Estamos bien. Estamos bien. Por cierto, lo que sé que voy a hacer va a ser... Creo que tengo... Creo, creo que tengo alguna MT guapa, ¿eh? A ver, esto es de MT. Tengo que excavar y... Oh, que puedo enseñárselo a quien. Ah, que... Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, hombre. ¡Hombre, no! ¡Maboa! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! Quitamos... Arañazo. ¿Qué es arañazo? ¿Qué es arañazo, hermano? Una mierda. Vale, quitamos arañazo y también se lo voy a enseñar a Sandrio, ¿eh? También vamos a enseñar a Sandrio y vamos a cambiar el moto de Adiglet y vamos a ponerle... El Matarraichus. El Matarraichus, chaval. El Matarraichus. Porque quiero, porque puedo, porque todo el mundo quiere. Vale, excavar. Vamos a quitarle... Arañazo también. Es que... Arañazo es una mierda, hermano. Es una mierda. A ver, mi día realmente... Es sacar a Odis que le envenene... El Chocho Sauro también puede tocar los huevos por ahí. A ver, vamos mal de nivel, pero está interesante, la verdad, ¿eh? Está interesante y eso me pone bastante cachondo. Dicho esto, ¿hablo con... ¿Hablo o abro? ¿Hablo con él y abro con Diglett? ¿O abro con Sandrio? Creo que voy a abrir con Sandrio, ¿eh? Nivel 16. ¿Why not? Venga, Sandrio. Hermano. Y le voy a cambiar el mote. Vamos a cambiar el mote también a Diglett. Y voy a ponerle... Ya te lo digo. Matarraichus. Es porque tiene un Raichu el pavo esto, ¿no? Matarraichus, compañero. Vamos, ven para acá. Mata... Vamos. Maboa. Mata... Mata... Matarrayos. 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 Porque no se sabe si va a salir el Raichu o qué va a salir. Matarrayos. Ahí está. Como a mí me gusta, compañeros. Dicho esto, ahora sí que sí que... ¡Hola, teniente! ¡Surge! Bienvenido al gimnasio de Ciudad Carmin. Bienvenido, compañero. No tengo ningún problema contigo. ¿Acaso has venido a retarme? Mira, la cara que tienes es jodida, ¿eh? Sí, sí. ¡Ja, ja, ja! Pero si no levantas un palmo del suelo, ¿te atreves a enfrentarme a mí? Aún así, tú sí que tienes chispa, pero que dice... 40 kilos mojados. Pero venga, vamos a liberar un combate de alto voltaje. Ahí está de alto voltaje. Mis Pokémon te sorprenderán tanto que te quedarás paralizado. ¡Ay! Pues no, porque tengo dos de tipo tierra. Así que, hermanos, tercer líder del gimnasio. Ahí está el teniente Surge. ¿Te desafía? No quiero problemas. No quiero problemas. Ahí está el líder teniente Surge. Me saca Voltor. Vale, mientras no me haga autodestrucción, vamos bien, ¿vale? Vamos muy bien. No me hagan nada raro. Por favor, te lo pido, ¿eh? No me hagan nada raro. A ver, excavar. ¿Somo más rápido? Me da bien que no. Nivel 25. Nivel 25. ¿Estamos locos? Hostia, ¿eh? Lo mismo, hermanos. Lo mismo no me hagan nada leveleado, ¿eh? Lo mismo feileo hoy como un hijo de puta, ¿eh? Yo no digo nada y lo digo todo, ¿eh? Lo mismo, hermanos. Estamos un poquito regular, ¿eh? Rapidez. Vale. Excavar. Ahí lo lleva. Pagapum, pagapum. ¡Ah! Pues neta mal, eh. Neta mal. Mientras aguante la rapidez. El Sandri vamos bien. Excavar. Aguanta la rapidez. ¡Aguanta la rapidez! ¡No tienes huevos! ¡Vamos! ¡Lo aguantó! ¡Es el puto Agustadrio! ¡Me mola tu rollo, compañero! ¡Me mola tu rollo, rapidez! Míralo que le ha fallado. Y ahí está el Excavar. Y ese Voltor se va para su casa. Vamos, vamos, vamos. Vale, quedándose. Quedándose. Quedándose, hermano. Madre mía, no seré yo el mejor entrado al Pokémon del mundo. Espérate, que este es el fácil, ¿eh? Espérate, que este es el fácil. A ver. ¿Qué me sacas ahora? Raichu Magnemite. Vale, a ver. A ver, 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 a ver. A ver, compañeros Eh... Crec Mankey, el mono, el mono, el mono Va bonito, ¿eh? Va bonito, yo creo Yo creo que tú puedes contra este El mag... ¿Qué es esto? Una bola de metal con dos imanes ¿Qué es eso, hermano? Es una mierda, querido Mankey Tú eres mejor que él, eres mejor Eres lo más grande, lo más grande Ahí está, se ha ocultado bajo tierra ¿Cómo se ha ocultado bajo tierra? Si ni siquiera ha movido las manos What the fuck? En fin, ahí está Pantea de dulce, toma por el culo Y va a ver que me haces algo más rápido, lo cual es bien, ¿eh? Excavala y lo llevas Madre mía, la reventada, rayo Bueno, crec, crec ¡CREC! A ver Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo Lo mismo sufrimos en el día de hoy, ¿eh? Lo mismo sufrimos en el día de hoy Compañeros Eh, creo que somos más rápidos, ¿eh? Excavar Somos más rápidos, somos más rápidos Somos más Somos más rápidos Vale, vale, vale Debe de matarlo Debe de matarlo Y debería de quedar solamente el cabrón otro El otro cabrón, ¿eh? Ahí lo lleva Va, va, va Excavar Pa' acá, pa' acá ¡Pam! Y este va a ir para su casa Vale, 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 vale Le queda al Raichu Le queda al Raichu Y es que me da miedo El Raichu me da un poquito de miedo, ¿eh? Vamos muy mal de beleados, ¿eh? Vamos jodidamente mal de beleados Me cago en la cola Pero esto, ¿esto qué es, hermano? Esto es Pokémon, joder Esto es Pokémon y es mi serie Y ya está A ver Madre mía Es que hemos ocho niveles por debajo Es que estamos jodidos, ¿eh? Eh... Chocho saurio ¡Chocho! ¡Chocho, tú puedes, Chocho! A ver, la idea es paralizar o envenenar Creo que mejor paralizar, ¿eh? Porque así el excavar le golpea seguro Ahí está el Raichu A ver Hola, Maboa Míralo, míralo ¿En qué nivel? 26 Joli moly Eh... Oh, drenadoras Métela, drenadoras, compañero Ahí está el rayo Aguántalo, chocho, ¿eh? ¡Chocho! ¡Chocho! ¡Pon la aguanta de puta madre! Y lo lleva a las drenadoras ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ay, míralo! ¿Te gusta, Raichu? ¿Te gusta? ¡Métale, me gusta! ¡Mía, mía, 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 mía! Para mí, para mí, para mí Vale, le va quitando vida residual Lo cual es bien Si ahora le mete el somnífero Me hago el comate Si ahora mete el somnífero Sería la hostia Somnífero, no tienes huevos Ahí está el rayo Venga, hazme un crítico si tienes huevos Hazme un crítico si tienes huevos Míralo, míralo, míralo Que no me lo hace Lo tenemos hecho esto, ¿eh? ¡Somnífero, pobot! ¡Oh, boy! Pobrecillo Pobrecillo, hermano Pobrecillo, míralo Vale, ahora Si todo va correcto Si todo va genialítico La idea es Sacar a A Matarrayos Matarrayos Ahí lo llevas, matarrayos Y hacerle Un excavar El excavar Más La segunda adrenadora Porque ahora Ahora hay otra adrenadora Le tiene que reventar, ¿eh? Ahí está, dormido como un tronco Dormite, boludo Dormite, boludo Sería tremebundo Que no se despertara Por favor, lo pido Míralo, el tesour Está en plan ahí ¡Joder, hermano! Este tío es buenísimo, coño Qué bueno ser, bueno Soy ganador de loques Bueno, casi ganador de loques Porque últimamente Como que no, ¿eh? Últimamente como que no Ahí lo llevas, compañero Va, 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 va Excavar ¡Sí, señor! Creo que lo tenemos hecho Se han sacado Se han sacado Las semillas de la dola Se han restado PS Perfecto Y con esto Se ha despertado Ataque rápido ¡Ah, hermano! Lo siento ¡Pakaponi! ¡Oh! Se queda un PS ¡Se pierde la adrenadora alemana! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo! Me la ha sacado, hermanos Me la he sacado Eh, Tenente Surge No has podido hacer nada Contra Mua Contra el Mua, compañero Madre mía ¡Wow! Pues es una fuerza electricante Vas a llegar lejos, chaval ¿Has ganado 4.160 Pokedolares? Perfecto De Putimadry Ahí está ¡Oh, boa! ¡Ja, ja! ¡Rayos! Mata rayos Mata rayos ¡Me has ganado! Toma, te voy a hacer la medida de trueno Sin lugar a dudas ¡Oh, yeah! ¡Vamos! Ahí está, chocados El Teniente Surge Ha entregado la medida de trueno ¡Oh, yeah! ¿Y cómo ha sido un combate tan emocionante? Te voy a dar también esto ¿Me he firmado el autógrafo? Si quieres te lo firmo yo, compañero Si quieres te lo firmo yo Que con cariño De Folagor 03 Para el loser Teniente Surge, hermano Si quieres, eh ¡Vamos, hombre! No pongas esa cara Que también te voy a dar algo Que te será muy útil Me da la MT36 Que creo que es rayo ¡Uh! Rayo Por cierto, el Pikachu Ha prendido rayo, eh Mi Pikachu Se me ha olvidado decirlo Eh, creo que ha prendido rayo Fuera de cámara, eh Ni siquiera en directo Fue sin querer Cuando iba a curar O no sé cuándo fue realmente ¡Oh, Pikachu! ¿Qué te pasa, Maboa? Estás feliz Pero que no, no, no No te he utilizado Los nervios Los nervios han agotado yo Pero todavía puede dar algo más de sí Pero, Pikachu Compañero Que no te he utilizado O sea, eres un Eres un noob Porque no te he utilizado, compañero No te he utilizado Para nada Para nada de nada de nada Vale, un momento Vamos aquí abajo, a ver Vamos a salir a ver qué pasa Me gustaría ir a la ruta de la derecha Antes de acabar el episodio Así que, eh Dejad un puto like, eh Dejad un maldito like Porque podéis haberlo dejado aquí Ya a minuto 20 de vídeo Pero quiero mirar ¡Uh! ¿Qué hace Misty ahí? ¡Misty! ¿Qué haces ahí, hermana? ¡Hola! ¿Misty? ¿What? ¡Anda, hola! Hola, Misty ¡Wow! No me digas que ha vencido Al teniente Surge Es alucinante ¡Yes! 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 Tanto tú como tus pokémonos Merecéis un buen descansito Ah, gracias ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres ahora? Eh, que me trae por aquí Pues he venido a vallarme en el mar De vez en cuando Sienta bien nadar al aire libre Sin las constricciones de una piscina ¿A dónde te diriges ahora? A pasar por la cuba Dile que está cerca de aquí Si no has ido No me importaría enseñarte el camino ¿Quieres que vaya contigo? No, no hace falta Sé cómo ir Eh, vaya forma de rechazar Mi amable gesto ¡Ja, ja! ¡Frienzoreada! Que te ven por... Perdón, perdón, perdón Hostia, pobre Pobre Misty Me siento mala ahora, eh Mañana, mañana hablamos con ella, eh Pero aquí está la ruta 11 Donde hay nuevos entrenadores Y donde aquí en teoría salen Drowsys y nuevos fucking... ¡Uh! Y nuevos pokémon, eh ¡Oh! Super poti ¡Oh, Mapua! Genial Hay objetos por un tubo Mira, Raticate Que Raticate ya lo tengo ¡Mira, Drowsy! Ahí arriba Vale, vamos a por un Drowsy 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 Ven para acá Drowsy ¿Te imaginas que hubiese salido esto? ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? ¡Mira, Willyrex! ¡Willyrex! ¿Qué pasa, Willy? ¡Mamá! ¿En serio, tío? Bueno, compañero Tenemos a... A Sandryu Que le va a reventar Tengo que levelear Fuera de coña Fuera de coña Tengo que levelear un cojón, eh A ver, excavar Vamos a... Vamos a capturar al Drowsy Y ahí, justo cuando capturamos al Drowsy Ya lo dejamos, eh Pero quiero un maldito Drowsy En mi maldita Pokeball Y en mi Pokédex Va, se ha quedado confuso Verás tú Me da la turra, ¿verdad? No me da la turra Perfecto Ahí está Excavar Perfecto Va, 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 va Ahí está el Supersónico A vital ataque Ya no se ha confuso El Excavar Y... ¡Pa, pa, pa! ¡Tu caza! ¡Pa, pa, pa! ¡Pa, pa! Perfecto Me gusta tu rollo Me gusta tu rollo Sandryu Ahí lo llevas, compañero Sube a nivel 17 Lo cual es good Es bien Muy bien Ahí lo llevas Y lo llevas Creo que mañana voy a ponerle titular A Squirtle, eh Porque quiero tener un Guardtor Del pronto, la verdad, eh Me gustaría tenerlo Vale, seguimos con Sandryu Que lo haga Excavar Aunque también debería devolucionar A Diglet en Ductrio Pero es que creo que Diglet No lo voy a tener en mi equipo, tío Aunque hoy ha sido clave Creo que ha sido clave hoy Y ya está Y nunca más No sé qué me ha hecho rapidez Lo aguanto fácil Ahí lo lleva el Excavar Se oculta bajo tierra ¡Pa, pa, 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 pa! Y este Voltor No va a querer otro ¿Verdad? ¿Lo va a aguantar? Yo creo que no, eh ¡No lo aguantes, compañero! ¡No lo aguanta! ¡Ahí está! Y este Voltor Se va para su cancha Maboboboa Ahí está Sandryu ganó 118 puntos de experiencia Y con este un bizcocho El, eh Uh, abierto los ojos, Willy Abierto los ojos, Willy Maboa Perdón Venga, Drowsys Ven para acá Ahí está ¡Perea con el nuevo Pokémon! ¿Qué es el Drowsys? Míralo, 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 míralo Drowsys que evoluciona a Hypno Que es un Pokémon De aquella manera, ¿vale? Dejémoslo ahí Es un Pokémon de aquella manera Vale, vamos ¡Pum! Ahí está Perfecto Uno Due Trie Pacapie Ahí está, perfecto Bien, 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 bien Me gusta tu rollo Me gusta tu rollo Ya está Drowsy atrapado Así me gusta, vale Perfecto Ya tengo un Drowsy en mi equipo 85 puntos de experiencia Lo cual hacen que Rabo y Castro Suban de nivel Lo cual es bien Pero aún así Estoy muy por debajo del nivel normal Cuidado porque el El túnel roca va a ser Jodido ¡Au! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chaval! ¡Vámonos! Ahí está Se te calaba Gloom Se te calaba Un poco Gloom Pero me gusta Ahí está Gloom Vale, ahora Una piedra hoja Podríamos evolucionarlo En Baileplum ¿Dónde hay piedras hojas? No tengo ni idea Creo que se pueden comprar En Ciudad Azulina Azulina, eh Azulina, madre mía Azulina Madre mía Azulina Hermanos, de verdad, eh La serie está aquí arriba Ahora mismo Porque mi equipo No tiene buen nivel Y estamos sufriendo Basta Bueno, el Drowsy A ver, compañero Drowsy Este es el hermano Que ha dicho Vente conmigo Pues lo siento Pero te vas a ir Te vas a ir por donde has venido Compañero Porque no te quiero No te quiero atrapar Vale, ahora sí que sí Que lo dejo por aquí Y mañana continuamos Madre mía Vaya episodio Bueno, bueno, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais un like Comentarais todo lo que queráis Estoy en directo Ahora mismo en Twitch Tenéis el primer enlace En la descripción La verdad es que lo agradecería Bastante Venga, chicos Hasta la próxima Adiós